La 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 De aquí se hemos venido a cantarnos el cuadrillado Y de aquí no nos movemos, si no nos dais peladillas. Estamos pidiendo a que la rinaldo, y no nos iremos hasta que nos echen algo. Pongan el dinero en los sombrerillos, somos pequeñuelos, no tenemos ni un eurillo. La, 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 la. Los atlantes de aquí están, tienen madera de artista. Los atlasos siempre suenan cuando salen a la pista. Estamos pidiendo a que la rinaldo, y no nos iremos hasta que nos echen algo. Pongan el dinero en los sombrerillos, somos pequeñuelos, no tenemos ni un eurillo. La, 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 la. A todos los profesores, con respeto les decimos, Hoy tenemos que cantar y vamos a hacer novillos. Estamos pidiendo a que labirarlo y no nos iremos hasta que no se se nago. Pongan el dinero en los sombrerillos, somos pequeñuelos, no tenemos ni un obrillo. La, 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 la. A todos los deseamos buenas fiestas navideñas y en 2016 traigan pasivos las buenas. Estamos pidiendo a que labirarlo y no nos iremos hasta que no se se nago. Pongan el dinero en los sombrerillos, somos pequeñuelos, no tenemos ni un obrillo. La, 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 la.